La... a la fava. ¿Quién? ¿El flora? ¿No? Aquel día he tocado el yaya y aquel día he tocado la... ¿Y no el flora? Ah, llámate. El poca. Ah, ¿el poca ya te haces el flora? No. ¿Ah, no? ¿Para qué? No, 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 no. Ah, no, 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 no. ¿Has agafado el tubo o qué? Sí, 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 sí. 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 Ve, tengo que mirar el pate, ¿no? Pero un segundo, ¿eh? Un segundo. Un segundo. Ahí, Sergi, vigila la noche alfa, ¿eh? ¡Corre! ¡Esto está el pate, me va! ¡Uh! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, sí! ¡Ostres! ¡está donde va! ¡Estamos llorando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Está... ¡Todo está en paz! ¡Cinco lobitos! ¡Cinco lobitos! ¡Cinco lobitos! ¡Titi, ti, 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 ti! ¡Cinco lobitos! Tienes la mandilla con incolores Eh, mira, se me fa agua A la mano Desiste de eso